Por ese palpitar que tiene tu mirar Yo puedo presentir que tú debes sufrir Igual que sufro yo por esta situación Que nubla la razón sin permitir pensar En que ha de concluir el drama singular Existe entre los dos, tratando simular Tan solo una amistad Mientras que en realidad se agita la pasión Que muerde al corazón Que obliga a callar Yo te amo Yo te amo Un labio de rubí De rojo carmesí Parece murmurar Mil cosas sin hablar Y yo que estoy aquí Sentada frente a ti Me siento desangrar Sin poder conversar Tratando de decir Tal vez será mejor Me marche yo de aquí Para no vernos más Total, ¿qué más me da? Ya sé que supiré Pero al final tendré Pero al final tendré Tranquilo el corazón Y al fin poder Yo te amo Yo te amo Yo te amo Sobre todas las cosas Un labio de rubí De rojo carmesí Parece murmurar Mil cosas sin hablar Y yo que estoy aquí Sentada frente a ti Me siento desangrar Sin poder conversar Tratando de decir Tal vez será mejor Me marche yo de aquí Y acá no vernos más Total, ¿qué más me da? Ya sé que sufriré Pero al final tendré Tranquilo el corazón Y al fin poder gritar Yo te amo Yo te amo Yo te amo Ah, 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 ah Ah, 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 ah Ah, 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 ah Gracias.